Paja de Percy Guzmán. Hola Perú, soy la Santa Muerte. A 40 minutos de México DF está el municipio de Tultico, exactamente en el kilómetro 25 de la avenida López Portillo. Una macabra imagen de 22 metros ha cobrado monumentales dimensiones entre sus seguidores. La bienvenida resulta algo terrorífica. Y es que aquí está la Catedral de la Santa Muerte Internacional. Nombre de este lugar, hoy dirigido por la madrina Enriqueta Vargas. Me dispararon en mi pie. ¿Te dispararon? Sí. ¿Y has quedado así? Sí. ¿No puedes caminar? No, ahorita no. ¿Y por qué vienes ahora a rezarle? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pues que me ayuda a recuperarme. La historia de este lugar se remonta al mes de diciembre del año 2007, cuando la ifigie de la Santa Muerte fue construida por Jonathan Legaria Vargas, popularmente llamado Padrino Endoque o el Comandante Pantera. Un polémico hombre que, según algunos medios de comunicación, estaba supuestamente vinculado al narcotráfico. Solo pasaron seis meses desde su inauguración oficial en enero de 2008 para que el padrino Endoque, que significa sumo pontífice del vudú y las religiones paganas, apareciera acribillado en el volante de su moderna camioneta Cadillac. Le dispararon 150 tiros, 150 cuando circulaba por rumbo de Catepec en plena vía López Portiño. Doña Enriqueta es su madre y por eso heredó no solo este santuario, sino también el apelativo de la madrina. Muchos le dicen flaquita, mi niña blanca, le dicen madrina, le dicen comadre, todos, algunos dicen que es su vieja. Hay miles que ahora le rezan, la iglesia empieza a temblar abiertamente y hay curas que la empiezan a adorar. Esta comunidad religiosa recibe a cualquier persona sin importarle si su vida está vinculada a la delincuencia, narcotráfico, homosexualidad o pillaje. Según la misma iglesia mexicana, dice que este es un santuario que sirve de refugio al crimen organizado y acoge a la lacra del país de los mariachis. ¿Por qué le estás construyendo esa capilla? Porque ella me hizo un favor muy grande. Cuando yo estuve preso, yo estuve 11 años preso y... tres días antes de salir o me hubieran matado o hubiera comprado más años. Y me dio Dios y ella licencia de salir libre. ¿Eso qué es? ¿Cicatriz de bala? No, de operaciones de herida punzocortante. Punzocortante, adentro del penal. Del penal. Yo confío en ella, yo sé que me va a sacar de este lugar y de donde yo esté. ¿A la mota? No, a la mota hasta la muerte. La neta. Yo siempre voy a hacer el grifo de corazón y... y aunque otros me lo impidan, aquí la van deshabil y... pues gracias a Dios, por ella estamos bien todavía. Al promediar las 10 de la mañana del pasado miércoles 31 de octubre, la madrina nos invitó a visitar, junto a un equipo de fotógrafos ingleses, la cárcel distrital de Tizayuca. Se dice que la Santa Muerte no discrimina a nadie, por eso estamos en el penal de Tizayuca, en Hidalgo, aproximadamente a dos horas de México DF. Y aquí todos los presos le rinden su homenaje a la Santa Muerte. Un lugar muy pequeño que cuenta con más de 200 reos y que tiene la particularidad de ser mixto. Ese día coincidimos con las visitas de mujeres y niños. Habitamos aquí, están los camarotes, ese es mi altar. Ah, mira, qué buen dibujo. Hecho a lápiz. ¿Dúermes arriba? Sí, claro. Yo aquí duermo. ¿Y abajo duerme otra persona? La persona que acaba de salir ahorita. El panda es una especie de líder de esta cárcel, algo así como el Taita en comparación al Perú. Y si la Virgen de las Mercedes es la patrona de los presos en muchos países, aquí la Holidet, como llaman los presos a la Santa Muerte, es la jefa de estos reclusos. El panda nos lleva por las celdas de este peligroso reclusorio charro. Hay una Santa Muerte, aquí está otro altar dirigido hacia ella. ¿Todos son de la Santa Muerte? Claro, todos son en honor a ella, a la Santísima Muerte. ¿Tú los haces? Sí, claro. ¿Y los vendes? Sí, elaborado al 100% humano, trabajo mexicano. ¿Y en cuánto los venden? Este por lo regular tiene un precio de 350 pesos. O sea, estamos hablando de dólares, 30 dólares. Aproximadamente. En el patio se luce una gran ofrenda a la niña blanca o Santa Muerte, mientras estos muchachos, que muchos de ellos son peligrosos delincuentes y asesinos, esperan la bendición de la madrina. Veo que tienes a la Santa Muerte acá, en el cuello. ¿Qué es lo que dice acá? La vida no es segura, la muerte sí. La muerte sí. ¿Crees mucho en la muerte? ¿Sí? ¿Hace cuánto seguro que tenemos? ¿Sí? ¿Hace cuánto por acá? Ya un ratito. Un ratito. Tengo tres meses aquí. Tres meses. ¿Por qué delito? Daños. ¿Daños? Ah, ¿tiene un tatuaje también? Sí. ¿Ese se lo he hecho acá adentro? No, fue afuera. ¿Afuera? Sí. ¿Por qué estás acá en la cárcel? Por un delito que cometí, que es robo, asalto y atentativa de homicidio de servidor público. ¿Cuántos años te han dado? Treinta. ¿Has entregado a la Santa Muerte por qué? Así es, porque ella me ayudó el día de hoy a estar de pie, ¿no? El día de que se fue mi detención, pues hubo muchas detonaciones de parte de las autoridades y de mi parte también. Y el día de hoy pues no me tocó ni una, ¿no? En el nombre de mi Madre, mi Santísima Muerte y el Espíritu del Padre. Amén. Los duros rostros de los reclusos cambian repentinamente. Es la hora de la misa y la devoción serena a estas personas quienes se someten a su Santa Muerte patrona con asombrosa fidelidad. ¿Cómo son tus respetos a la Santa Muerte? A Venero le doy sus ofrendas. Madre mía, mi Santa Muerte, te ruego, te ruego, nos permitas llegar ante ti, nos permitas llegar ante ti, que mi Santa los cuide y los proteja a todos y cada uno de ustedes. Al día siguiente y en pleno Día de los Muertos, nos tocaba regresar al Templo de la Santa Muerte Internacional. Según las tradiciones mexicanas, todos los 1 de noviembre salen los muertos niños, mientras que a la medianoche del 2 salen los muertos grandes. Por eso esa noche, miles de fieles se congregaban para rendirle culto a su tenebrosa imagen y agradecerle por sus milagros concedidos. No le cumplí a la Santa, siempre mi promesa era ponerle azúcar y ese día que no le puse íbamos a cubrir un asalto. ¿Usted es una mujer policía? Sí, y en el camino yo recordé, pero fue en instantes, cuando desperté, ya había desperté después de 3 meses, estuve en coma y me decían que ya me daban por muerta. Yo creo mucho en la Santa y por ella estoy aquí. Yo hace rato di la vida por ella, en vez de que le pegaran a mí, le pegaron a ella, me la aventaron. ¿Y la has traído por qué? ¿La has traído al panteón justo? Sí, para decirle que yo no tengo nada con mi familia, pero que si ellos la rompieron, yo no les deseo mal, pero a lo mejor sí les va a hacer algo. La noche transcurría y poco a poco los santamuerteros llegaban con diferentes ofrendas para la santa. Caramelos, frutas, pan de muerto, bebidas calientes y tamales eran repartidos por doquier. Frente a los altares, una peculiar banda de rock arremete en medio de estas urnas fúnebres. Ellos son Resurrection Blues, al mando del Blacks. Yo quería venirle a tocar a su santuario, de su santuario de ella, y por primera vez me tocó la oportunidad y aquí estamos. A la medianoche, la madrina anunciaba los tres matrimonios en medio de una atmósfera de observancia. Las emociones y muestras de cariño también se viven en estas deslumbrantes bodas. Era el momento de convertirse en marido y mujer. Y recuerden que lo que mi santa muerte une, nada podrá separarlo. Puede empezar a la novia. La noche continuaba y ya era el momento de la misa oficial. Las campanas suenan y la fe rodea con inusual adoración a los seguidores de la santa muerte. Es así mi madre eterna. Mi santísima muerte. Mi santísima muerte. Se dice que la muerte te habla, te observa, te busca. Su trabajo es quitarte la vida porque ya acabó tu rol en este mundo. Por eso muchos le tienen miedo. Su mortuor e imagen espanta, intimida. Todo lo contrario sucede para estos charros que no le temen a la muerte. Porque para poder vivir según uno de sus mandamientos sagrados, hay que saber morir. ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡La santa! ¡La santa! ¡La rara!